Hey Paz de Cristo, ¿cómo están? Espero que estén en gran bendición el día de hoy. Y pues hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que es amar a nuestro prójimo. Es un tema muy, muy largo en el cual pues es muy difícil, ¿verdad? Entender. Fácil es decir, ama a esa persona cuando te ha hecho bastante daño, pero realmente lo difícil es hacerlo. Realmente lo difícil es amar a alguien que te ha lastimado lo suficiente. Amar a ese padre que nunca estuvo contigo, amar a ese novio que te trató mal, ex novio, perdón. Amar a aquella vecina que te inventó chismes, amar a esa persona que mató, violó, ultrajó e hizo lo que más no pudo hacer por ti, pero de daño, claramente. Es muy, muy difícil. Realmente yo esos temas me hacen un muy buen conflicto conmigo misma porque hasta yo a veces siento la necesidad de decirle, Dios, por favor, ya, quítame este vecino. Dios, por favor, quítame este novio. O Dios, esto y lo otro. Pero realmente lo que dice la palabra de Dios es muy distinto a lo que yo pienso, muy distinto a lo que tú piensas, de cómo es como piensa Dios. Dios no ve tanto lo exterior. Dios ve lo interior. Dios ve aquella necesidad que tiene el hombre de saciarlo con el poder de él. Dios ve la necesidad de amor de él, de nuestro prójimo. Dios no ve tanto que te hizo daño a ti, Él vio que necesita ayuda de Él, necesita a Dios urgentemente, y esa necesidad también tendríamos que tener a nosotros, aquel joven que nos hizo daño, aquella persona que mató, violó, trajó, secuestró, tiene una necesidad tremenda de Dios. Y es ahí donde nos duele, nos duele demasiado, demasiado perdonar, nos duele demasiado predicar la palabra a estas personas que nos hicieron daño, pero hoy en esta cita bíblica Dios nos dice por qué debemos amar, perdonar, valorar y hablar la palabra de Dios a nuestro prójimo. Y está en 1 Juan 3, 16 En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de ese mundo, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Qué tal, eh? La palabra de Dios, confronta, nos confronta, nos redime, nos cambia. Y si es cierto, ¿cómo voy a decir? Yo amo a Dios, yo todo el tiempo estoy orando, cuando realmente pues no me llevo bien ni comida, sino ¿verdad? ¿Cómo voy a decir? Dios me ha cambiado, cuando tengo las mismas actitudes donde estaba el mundo, donde no ha cambiado nada. Entonces, ¿qué es lo que Dios te cambió? Si tienes esas mismas actitudes que antes tenías. Es difícil, ¿verdad? Es difícil hablar de eso. A mí se me hace muy complicado, porque yo peco, tú pecas, todos pecamos de una manera realmente difícil, difícil de controlar. Y el cuerpo, pues, la carne es débil, pero el Espíritu de Dios es fuerte. Así que nosotros debemos llamar a nuestro prójimo, porque Dios nos amó primero. Dios los bendiga, hermanos, y me encanta hacer videos y transmitir las palabras de Dios. Si alguien me quiere agregar a mi página de Facebook, si alguien me quiere, se quiere suscribir a mi canal en YouTube, es Mayel y Sol Matthew. Si alguien gusta leer mi libro en busca del idóneo o idónea, y en busca de la voluntad de Dios, pueden mandarme un mensajito y yo le envío las bases para conseguirlo. Muchísimas bendiciones, Cristo nos ama con amor eterno.